Bueno chicos ya pasaron otros 15 días y es tiempo de seguir la aventura del Plutonian y ver como el paradigma reconstruirá el planeta tierra y a la humanidad y ver que sucederá con el Plutonian que vive atrapado en sus propias fantasías así que sin más preámbulos comencemos El cómic inicia en la mente del Plutonian donde él aún es el héroe más grande del mundo en unos instantes lo vemos dejar en el desierto una bomba a la que solo le faltaban un par de segundos para explotar de inmediato regresa a la ciudad a tiempo para proteger a un policía de los disparos de un grupo de mafiosos a la vez que abre un hidrante para usar el agua y apagar un incendio y al final salva a un niño que estaba jugando cerca en la calle y casi es atropellado por un auto Fuera de sus fantasías vemos a los Vespas que aún no se rinden al intentar analizar la mente del Plutonian y usando una psicosonda ellos han descubierto que él no solo está soñando despierto sino que se ha retirado a un mundo de fantasías creado por sí mismo una prisión dentro de otra prisión en pocas palabras El comandante pregunta si eso es verdad porque lo han vestido con una armadura si al fin y al cabo nadie ha escapado de este campo de concentración el científico de los Vespas explica que al estar casi muerto en vida el Plutonian no es útil para nada por lo cual le construyeron un exoesqueleto para que puedan controlarlo como una marioneta sus movimientos son torpes y ha sido aburrido controlarlo embajador pero su fuerza y relativa invulnerabilidad lo hacen el minero óptimo para el Terromite y como usted ya sabe no es fácil de conseguir gente como esa en esta parte vemos que el Plutonian está en una cueva junto a otros dos aliens que están minando gigantescas piedras verdes que pesan toneladas cada una el trabajo sin duda es difícil pero al estar perdido en su mente el Plutonian no tiene quejas de nada mientras tenga la durabilidad para seguir en las minas eso es todo lo que importa su estado mental es irrelevante francamente teniendo en cuenta el planeta de origen de esta criatura me sorprende que el preso pueda hablar y caminar al mismo tiempo y cuál era el nombre de esa remota bola de barro en el infinito a cierto ya lo recordé la tierra en la próxima parte vemos la tierra aquí hay una especie de fiesta donde se ha creado una gigantesca hoguera para que todas las personas quemen cada objeto que tuvieran del Plutonian mientras un par de DJ celebran que el planeta es libre de nuevo enseguida a mitad de la celebración vemos que Survivor llega desde los cielos lo cual aterra mucha gente pues el mundo todavía no confía en él pero Survivor desde luego quiere atención y se une a la celebración destrozando la hoguera y todos los recuerdos del Plutonian y creando un espectáculo de luces con sus poderes para celebrar la victoria sobre el antiguo villano y desde luego como oportunista que es el Survivor no pierde el momento para ganar apoyo público en la próxima parte vemos a Qubit y a Survivor que están en el nuevo cuartel del Paradigma viendo la grabación de hace unos minutos Survivor está muy emocionado porque la gente ama el Paradigma de nuevo aunque Qubit le dice que la gente no ama el Paradigma lo están alabando a él casi como si fuera un dios y Qubit también le reprocha a su amigo que ha dejado que Cadian vaya sola a buscar las pistas de Silas y donde puede estar vamos Qubit perdóname por estar intentando restablecer el orden mundial perdóname, perdóname, ¿a dónde habría ido esa palabra recientemente? ah sí, espera, ya lo recordé, Kari tú en un momento de espontaneidad bruta ofreciste un indulto general a cualquier persona con superpoderes que se uniera a las reparaciones post-Plutonian ¿sabes cómo va eso, Kari? no, no lo sabes, así que te lo diré Decai salió de su escondite por primera vez en un año y preguntó qué tan provechoso será considerando que su poder es derretir todo lo que toca excepto a él mismo el agente Tumba fue visto fuera de Chicago y suponiendo que esté ahí para poner un par de ladrillos en un hospital y no para matar a otra persona bueno, eso significará que le tendremos que perdonar los 542 cargos de homicidio en su expediente ah, y claro, luego está esta chica nueva no sé de dónde salió y de momento no tiene currículum de sangre pero si te soy sincero es la primera vez que una persona me causa tantos escalofríos desde la primera vez que vi a Modeu y como ellos vinieron una docena más creaste una fuerza de trabajo gigantesca, Kari compuesta de ladrones, violadores, asesinos y hombres a los que nadie en su sano juicio les confiaría un dólar y ahora estás aquí presumiendo de tus logros en vez de estar buscando a tu hermano que sabes que sigue vivo vamos Qubit no seas tan duro conmigo no logré encontrarlo antes si hay alguien que pueda hacerlo ese eres tú oh no 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 Kari no me des esa responsabilidad pregúntate tú esto ¿por qué no quieres encontrar a tu hermano? en este momento vemos que Survivor ataca a Qubit con su energía diciéndole que su hermano es la única familia que tiene y lo necesita de regreso escúchame bien Qubit yo pagaría cualquier precio por tener a mi hermano de vuelta pero no sería yo quien realmente pagaría el precio serías tú y toda la maldita humanidad ¿quieres el poder de salvar a lo que queda del planeta? bueno yo no lo quiero y por eso siempre compartí mi poder y la verdad es que no estoy seguro si puedo dejar de hacerlo si mi hermano entrara ahora por esa puerta en automático perdería la mitad de mis poderes y volvería a hacer lo que era antes incluso menos y entonces no podríamos controlar ese salvaje oeste de allá afuera no podríamos limpiar el desastre que el Plutonian dejó detrás suyo soy la única maldita esperanza que tenemos y deberías agradecerme el sacrificio que estoy haciendo Qubit en esta parte vemos a Qubit levantándose y sin miedo confronta al Survivor Hadean no te va a amar de pronto solo porque tu hermano esté desaparecido y tú estés parado aquí en esta parte vemos que el Survivor se aleja y le ordena a Qubit mediante amenazas que se quede fuera de su vida no puedes deshacerte de mi Kari ¿deshacerme de ti? no tendría ni siquiera por qué mover un músculo para deshacerme de ti Qubit ¿recuerdas lo que pasó en Iowa? ¿cómo reaccionaron cuando se enteraron de que le salvaste la vida al Plutonian mientras él acababa con los demás como si fuéramos animales? imagina cómo sería tu vida si el mundo entero supiera lo que Talwar sabe actualmente dice ser el hombre más inteligente del mundo Qubit así que dime ¿hay algún lugar en la tierra en el que estarías a salvo si ese secreto se llegas a ver? te estoy sincero yo lo dudo bastante amigo en la próxima parte vemos de nuevo a los Vespas en las minas de Terramine donde el embajador está recibiendo el informe de que siempre hay 20 trabajadores en las minas ya que a pesar de la alta tasa de muertes el suministro es constante además ese planeta es habitado por un ser que es considerado el ser más cruel y poderoso del universo por lo cual el trabajo tiene una presión extra en esta parte vemos el embajador el embajador pregunta cómo es que controlan a los Borlax si estos seres son tan fuertes para destruir un planeta a golpe oh eso es fantástico embajador el Terramite no es un simple veneno es combustible el centro de este mundo es gravitón y es capaz de generar la mitad de la fuerza de un agujero negro basta con marcar un pin para dejar a un prisionero pegado al suelo con el poder de un gran agujero negro ni siquiera los que tienen poderes antigravedad pueden desafiarnos aunque en general nadie dura demasiado en la próxima parte vemos la mente enloquecida del Plutonian donde de nuevo es un héroe amado por todos y que defiende al mundo junto a Samsara pero entonces al aterrizar parte el suelo con su superfuerza algo que no suele sucederle posterior a eso el Plutonian intenta salvar a un niño que cae por una ventana pero al hacerlo lo sostiene con tanta fuerza que lo lesiona provocándole fracturas externas y bañándose en la sangre del pequeño y cuando el desesperado Plutonian intenta llevarlo al hospital el mundo a su alrededor se desmorona literalmente de esa manera en la próxima escena vemos a los Vespas donde el embajador está interesado en transferir a prisioneros peligrosos de su mundo a esta prisión pero antes de que el trato se concreta la alarma suena ya que hay un motín un prisionero ha logrado resistir la máxima gravedad como si nada y ha provocado toda una masacre y entonces vemos al Plutonian que está escapando del lugar aún perdido en su mente pero sin que nada pueda detenerlo y al parecer pronto estará listo para el siguiente asalto y de esta manera termina este número de la aventura y bueno chicos eso fue todo por ahora díganme que les pareció esta parte del cómic déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima